Problemas técnicos. Problemas técnicos, para que no se dieran cuenta, bueno, no salió. No salió, sí. Me llegaron mensajes de todos lados, preguntaban, ¿por qué este fin de semana no salió? Que no nos callen, que no nos censuren. Me preguntaban si era censura, porque mi ley está en esa hora. Justo tocamos con un tema que ahora no vamos a poder saber cuál es, pero es un tema muy picante. Si se metió con Giorgio Lanatta, ¿no se va a poder meter con nosotros? Bueno, para esta semana creo que hay una noticia, un rasgo bastante notorio de mi ley, que es, se volvió bastante práctico, dejó todo su credo ultraliberal, dejó los libros a un costado, algo que parecía que él nunca iba a hacer, para hacer política y política práctica con una intervención, que fue la regulación de los aumentos de las prepagas. Desde el mismísimo Guillermo Moreno, que no sabía algo así, se ve que el límite de la paciencia social por el ajuste empieza a dar algunos signos, y el gobierno, bueno, que tiene muchísimos focus group, debe haber visto, che, lo de las prepagas es una barbaridad, salgo a intervenirlo, o salgo a hacer algo, porque esto se puede llegar a prender fuego, pero hay algo curioso, porque el gobierno sale de alguna manera a construir un enemigo con las prepagas, como viene haciendo con diferentes actores, ahora lo hace con las prepagas, pero ese enemigo, alguien lo soltó, que fue la misma desregulación del DNU 7023, que habilitó a que los precios de las prepagas se disparen, si querían. Sucedió eso, en cuatro meses aumentaron un promedio de 160% las prepagas. Terrible el aumento del mail, cuando ves el mail de la prepaga decís, estas son malas noticias. Tu factura está... A mí me ha pasado que me han mandado un mail de... va a dar un aumento del 15% y después a los dos o tres días me han dado un mail... Una rectificación. Sí, como que el 15% no va a ser, el aumento es 40%. Y dices, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, 160% de promedio en cuatro meses, pero la inflación fue del 92%. O sea, hay un margen bastante amplio por el cual mi ley interviene de alguna forma los precios de las prepagas. Lo curioso que decíamos es que Caputo dice, le vamos a declarar la guerra a las prepagas. Pero a la primera batalla la habían habilitado ellos. Bueno, vos me dejaste esto. Que de hecho, ahora que hacen esto, el DNU sigue corriendo el DNU que las desregula. Entonces están como conviviendo la desregulación con el control. Es todo un desorden que se ve en la gestión corriente, en estas cuestiones. Pero la guerra... A ver, curiosamente, ¿cómo empieza esta guerra contra las prepagas? El propio Milley, desde su cuenta de Twitter, retuitea una publicación donde trataban de Garca y Sorete. Las dos cosas al mismo tiempo. El que caga y lo que caga. Esas son las dos cosas. A Claudio Velocopit, que es el titular de Sweet Medical. El eterno bronceado. Sí, y aparte el titular de la Asociación de las Empresas de Medicina Privada. Bueno, eso encendió una mecha, claramente. Entonces se avanzó luego con la medida para regular ahora. Primero se desreguló y ahora se regula. Velocopit dice algo interesante en una entrevista que dio en estos días. ¿Se nos fue la mano a nosotros o a la inflación, dijo? ¿Por qué no se fijan en todos los sectores de la economía? Le tiró ahí un palo. Le tiró un palo, obviamente. Pero ahí está el punto de por qué las prepagas. De por qué, digamos, se apunta a salvar de alguna manera o intervenir en un tema delicado con las prepagas y no en otras actividades, en otros rubros que también están volando por el aire, ¿no? Como alimentos, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿esta situación la hacen porque le complica el índice inflacionario? ¿O es porque justamente escucharon a la clase media que empieza de alguna forma a decirle che, esperá que ahora sí me llegó la factura? Algo que decíamos hace un par de capítulos. Abril va a ser clave. Porque ya el AO es palpable. Si ya te subió la escuela privada, la cuota del colegio. Y decís, bueno. Bueno, hago el esfuerzo. Te sube un 160% en tres meses la prepaga. Bueno, se van acumulando cuestiones y el salario. Los servicios. Bueno, servicios en ni hablar. Y todavía el tarifazo está empezando a asomar. No, no digas eso. Bueno, de alguna manera estamos ante el inicio posiblemente... De un quilombo. De un quilombo. Por eso es ver si ese límite, ese límite de la paciencia de la gente lo vio el gobierno. Seguramente sí. Seguramente ha palpado y ha estudiado esto. No se le escapan los números. No lo hace porque sí. O porque dijo, ah, más y voy a... Como dijiste, voy a tirar los libros por la ventana y voy a... No, no lo va a hacer. Tiene un motivo. Siento que con la prepaga en particular pasa algo. Distinto a, por ejemplo, la escuela de los chicos. Que es, vos pagás la escuela de los chicos, te viene un aumento. Pero tu hijo va todos los días a la escuela. En la prepaga, si vos justo tuviste un mes que no te enfermaste, por suerte, no obviamente. No te pasa nada. ¿Qué es lo más habitual? ¿Qué es lo más habitual? Y es el negocio de las prepagas también. Estás desembolsando una cantidad de guita casi por nada. O sea, se entiende que es para mantener el servicio. Pero decís, hace tres meses no voy a ir al médico. Y ya vengo gastando una cantidad de guita. Y siento que ahí es donde te empieza a picar lo de la prepaga y los aumentos. Que decís, che, bueno, aflojó un cacho. Ahora hay otra cuestión acá. Porque no es gratis la decisión de mi ley de pasar de una ortodoxia total a una práctica que va en contra de sus manuales, justamente. Ahora, ¿no era que toda la situación la regulaba el mercado? O sea, ¿falló el mercado entonces? Es una pregunta que seguramente se puede poner en el análisis. Si la inflación era un fenómeno monetario, decía mi ley, y que bueno, no debería intervenir el Estado. Bueno, alguna falla hubo porque los vivos, como dijo él mismo, los vivos estuvieron. Y no le interesó que el mercado les diga algo o no. No, directamente subieron el precio de las tarifas. Quizás esté obligado a hacerlo. Y se dé cuenta el tipo que tiene que recular, porque diría, mirá, si no, no va esto. Cuestión que tendrá que buscar algún intermedio. Y la última pregunta es si lo seguirá haciendo. Si seguirá porque tiene un abanico y un mantel gigante donde puede llegar a intervenir. Bueno, me parece que es así. Chau.